buenas tardes un gusto saludarlos estamos acá en el invernadero que tenemos en el vidrio de san pablo donde tenemos parte de nuestra colección hoy nos vamos con la suerte de tener varios astrofitos astrofitomirio estigma en floración por lo que vamos a aprovechar con estas dos plantas a realizar la polinización cruzada para tratar de obtener semillas el proceso es sumamente sencillo y lo único que ocupamos es un pincel de esta planta vamos a tomar el polen cuidadosamente pasamos el pincel en el polen no se ve casi ahí pero ya el pincel está cargado de polen y lo pasamos y lo colocamos en la otra planta en el estigma que es el de esta parte parte superior de la flor con mucho cuidado colocamos de no lastimar y listo ya quedó polinizado si tenemos éxito más adelante esta planta va a producir semillas esto es lo que se llama polinización cruzada esto se puede hacer entre diferentes plantas inclusive del mismo género por ejemplo si tuviera un astrofitomirio estigma y un asterias ambos floreados podríamos realizar la polinización y obtener un híbrido de mirio estigma con el asterias y así sucesivamente dicen que la mejor hora para realizar esta polinización es cerca del mediodía la hora que es ahorita y acá pueden ver un poquito más de nuestra colección pueden visitarnos acá en el vivero tenemos mucha variedad de suculentas y cactus en venta también nos podemos pasar al invernadero y por acá podemos ver otras florecitas mira estas que lindas también a veces podríamos proceder a polinizarlas pero bueno sin más por hoy le mandamos un cordial saludo y esperamos que nos puedan visitar pronto buenas tardes